Lo que hoy ha salido es una sentencia del Tribunal Constitucional de las actuales autoridades que están a punto de dejar el cargo, donde ratifican esa opinión consultiva y establecen a través de la sentencia 10-10-2023 que la reelección indefinida no es un derecho humano. Humillante deslota de la derecha golpista y sus lacayos, la sentencia constitucional 10-10-2023-S4 no establece la proscripción de Evo Morales como candidato a presidente. El viernes 29 de diciembre, a última hora de la noche, la Sala 4 del Tribunal Constitucional Plurinacional emitió la sentencia 10-10-2023. Con gran pompa, los medios pagados por el gobierno y la vocería de la extrema derecha, Carlos Mesa, Fernando Camacho, Jerjes Mercado y otros anunciaban. Urgente, el Tribunal Constitucional Boliviano establece que en Bolivia la reelección indefinida no existe y no es un derecho humano. Celebraban la supuesta inhabilitación con loas intensas a los autoprorrogados. Pasadas las horas y conocido el texto completo de la nombrada sentencia, empezó a caer la mentira. Se pronunciaron con mucha claridad y precisión el expresidente Eduardo Rodríguez Belcé y una serie de abogados constitucionalistas, Gonzalo Hidalgo, entre otros. Ante lo inevitable, es decir, que el pueblo lea el texto de la sentencia en su parte dispositiva y que no se inhabilitaba a Evo. Para no seguir cayendo en el ridículo, algunos decidieron echar marcha atrás. Así, el diario vocero de la derecha extrema, El Deber, en su editorial del domingo 31 de diciembre del 2023, publicó, El extraño fallo del Tribunal Constitucional. Prácticamente aparece de contrabando en un fallo sobre las elecciones judiciales y va más allá incluso de la opinión consultiva de la CDH. El objetivo parece ser claro. Evo Morales. Y dada la extraña conducta del Tribunal Constitucional Plurinacional, no sorprendería a nadie que existan componendas políticas en beneficio de una candidatura oficialista que no sea la de Evo, publicó el medio. La sentencia número 1010, quebrado 2023, ni por si acaso estableció en su parte dispositiva la publicidad de inhabilitación, mentira similar en su facción y difusión al del fraude monumental. De hecho, en la parte dispositiva se confirma la resolución de concesión de tutela dentro de la acción de amparo constitucional planteada por Miguel Ángel Balcazar Ruiz. Expediente Tribunal Constitucional número 5456-9. Lo escrito y decidido es lo que cuenta y manda. No aparece por ningún lado la publicidad de inhabilitación. Los timadores, en un último esfuerzo el domingo 31 de diciembre, desempolvaron al golpista Luis Vázquez, abogado de Tutokiroga y quien fue muy activo en las reuniones de la Universidad Católica, donde se decidió el golpe de estado con la inconstitucional sucesión posterior y las masacres sobrevinientes, quien, cuán descubrimiento de la pólvora, decía que la Sala 4 realizó control de convencionalidad. Actitud risible, pues lamentada opinión consultiva de la CIDH jamás se refirió sobre la reelección discontinua de exautoridades o su inhabilitación, sino sólo la imposibilidad de postular de autoridades en ejercicio de funciones. Era el último silbido chuzo de la derecha y sus esbirros. No cabía duda, la Sala 4 del Tribunal Constitucional sólo había intentado timar a la población boliviana con el ardil de la inhabilitación el último día constitucional de sus funciones, viernes 29 de diciembre. Lo hizo cual amaestrado perro faldero, cumpliendo la orden del 25 de agosto de este año del gonista, ministro de justicia Iván Lima, quien mandó, los magistrados del Tribunal Constitucional no pueden irse sin responder el tema de la reelección de Evo. Sí, cumplieron ovejunamente la orden, pero sólo ya dos de ellos. Uno, con la esposa que trabaja con jugoso sueldo en dólares en la embajada de Bolivia ante la OEA en Washington. Cumplieron a su amo de la peor manera, pues no lograron inhabilitar a Evo Morales en la parte dispositiva de su infame sentencia. El intento burdo del gobierno y sus aliados había fracasado. El intento de cifrar en el imaginario público la idea de la inhabilitación no iba más. No lo consiguieron, no lo conseguirán, pero veamos con rigor técnico de qué se trata. La acción de amparo constitucional fue interpuesta por el exfuncionario del Ministerio de Justicia, Miguel Ángel Balcaza Ruiz, en el mes de abril del 2023, en contra de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, por haber dispuesto del reglamento de preselección de candidatas y candidatos al órgano judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional, supuestamente vulnerando sus derechos constitucionales a la libertad de expresión y a la ciudadanía en sus dos elementos. De antemano, no era la acción idónea, puesto que el legislador para este tipo de casos creó el recurso contra resoluciones del órgano legislativo, reglado por los artículos 135 y 139 del Código Procesal Constitucional. Pese al grave defecto, la causa fue admitida y en el fondo se concedió la tutela dejando sin efecto la convocatoria y el reglamento. Se cumplía el objetivo político de frenar el avance de las elecciones judiciales por la Sala Constitucional del Beni, sala a cargo del vocal Marco Antonio Justiniano y suplente del magistrado Miguel Gonzalo Hurtado, todo en familia. Asimismo, una vez remitido el expediente del Beni al Tribunal Constitucional con sede en Sucre en fecha 17 de abril con el número 54569, como un rayo pasó de la comisión de admisión y fue sorteado en apenas 15 días a la Sala 4, a cargo obviamente de Miguel Gonzalo Hurtado, magistrado tristemente célebre por haber leído el 12 de noviembre del 2019 el comunicado con el cual los golpistas pretendieron darle constitucionalidad a Yanin Áñez, sujeto que le debe dar cuentas al país por esa acción y sus nefastas consecuencias. Recuerde a la población que este tipo de casos esperan cuando menos ocho meses en ser sorteados en el Tribunal Constitucional. En pero, ¿cuál es la explicación para su rápido sorteo? Lo obvio era en su momento boicotear las elecciones judiciales. Así las cosas, el expediente es luego convenientemente guardado desde el 3 de mayo al 27 de diciembre, que por el apuro de no poder ya presionar a otros magistrados es desempolvado y en apenas dos días se proyecta como por magia más de 80 hojas y se emite la sentencia política 10-10 quebrado 2023. Resulta evidente que la sentencia 10-10 quebrado 2023 no enabilita de ninguna manera a Evo Morales a postularse al cargo de presidente. Máxime, si se lee la sentencia en su integridad, la Sala 4 cita la opinión consultiva de la CIDH sobre la elección. En pero, en esa opinión no se encuentra ningún argumento ni decisión que hable sobre la reelección discontinua, sino solo se remite a autoridades en ejercicio del cargo que no pueden ser reelectas indefinidamente. Por ello, pese al capricho de introducir de contrabando tantas líneas sobre la reelección en la parte dispositiva, no se encuentra ya tal razonamiento y menos una decisión sobre la reelección. Nuevamente, se invita al pueblo boliviano a leer la parte dispositiva de la sentencia para que no quepa duda alguna sobre este tema. Cabe indicar que el Tribunal Constitucional inclusive comete delito de falsedad ideológica, pues cita el artículo 168 del proyecto de constitución aprobado por la Magna Asamblea Constituyente. En pero, revisado el texto original aprobado por dicho conclave funcional, se verifica que no corresponde en absoluto a la cita del Tribunal Constitucional con lo aprobado por la Asamblea Constituyente, dando cuenta de la ligereza con que se encaró este tema. Que la sentencia número 084 de 2019 sigue vigente y sigue habilitado, según mi interpretación, este es el debate. Ni la Comisión Política del Estado Plurinacional, ni la opinión consultiva del 28 de octubre de 2021 establece ninguna limitación para la reelección discontinua. Nunca hubo eso, ni la opinión consultiva, discontinua. En la historia democrática de nuestro país nunca han existido limitaciones a la reelección discontinua. Víctor Paz, el censor ha sido cuatro veces presidente. Claro, la buena descritura. Goni, dos veces. Último. Lula. Yo me informo por los medios de comunicación. La elección, la reelección. Cuando encarcelaron el presupuesto hecho de corrupción, el juez, tal Moro Crevera, decía no tengo pruebas contra Lula, pero por convicción, tengo convicciones, por convicción metió en la cárcel. Esepa Lula mandó una carta a Cidache, si puede ser candidato o no, dijo sí, puede ser candidato. Es elección discontinua. Ahora el presidente. ¿De dónde se inventan esto? El jurista. Entonces, esta... Esa sentencia es sobre la libertad de expresión y no sobre la habilitación o inhabilitación de uno como candidato al presidente. Y han confundido, eso era una fiesta. Camacho Tuto celebra determinante del tribunal Constituyente Provincial sobre la reelección indefinida. No es ninguna indefinida. Jérgiz, mercado, festejando. El diputado expresa la bancada, Sonia. Otra vez, Subenko Malinkovic, podemos leer, diputados, tengo todos los papeles, toditos festejando. Arxistas, derecha festejando. Y menos no festejando. Estos dos tipos, no sé si equivocadamente, Estrada y Hurtado se convierten como un jefe de campaña. Estrada, pero tan maliciosos, tan montado, de contrabando, cuando tienen que tratar el tema de la libertad de expresión y le meten en la parte considerativa y en la parte resolutiva. Así entiendo yo. Pero Estrada, ¿de dónde viene? Abramos un informe, en uno tan chiquito. Asesor de Leopoldo Fernández, de los miristas, los MNRistas. Inclusive ha trabajado en conjunto en Lima. Y yo no sé cómo habría que clasificar para que haya gente sana. Suscríbete a mi canal para recibir más videos. ¡Suscríbete a mi canal!